Y tu app de Netflix en Windows 11 o 10 se cierra al intentar abrirla o se congela al ver videos. Esto sucede porque el app de Netflix se corrompió o se dañó después de una actualización, por lo que en esta guía te enseñaré cómo reparar tu app de Netflix de una manera rápida y fácil. Open your settings. Abre las aplicaciones. Busca aplicaciones y características y hazle clic. Busca el app de Netflix. Abre las opciones avanzadas de Netflix. Busca restablecer. Si el app de Netflix no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Netflix no se verán afectados. Ahora presiona reparar. Si el app de Netflix todavía no funciona, reiníciala. Con esta opción los datos de la aplicación de Netflix se eliminarán. Presiona restablecer Netflix. Presiona restablecer Netflix. La última opción será desinstalar el app de Netflix. Esto eliminará la aplicación de Netflix donde tus documentos no se verán afectados. Ahora abre la Microsoft Store para descargar Netflix. En la barra de búsqueda escribe, Netflix. Haz clic a Netflix. Haz clic a obtener aplicación de Netflix. Espera a que Netflix sea descargado e instalado. Ahora puedes abrir el app de Netflix. Ahora puedes abrir Netflix. Ahora escribe tus datos para entrar a tu cuenta de Netflix. Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!